muy buena gente que tal bienvenidos a un nuevo vídeo hoy al canal yo soy sanar y en el día de hoy vamos a mostrar que la reliquia de fe ya está en el juego pero esto sólo tengo que agradecer un suscriptor mío que me lo ha dicho por disco que por cierto está en la descripción métete que hemos creado un disco nuevo para toda la comunidad tornillitos salitas noticias etc etc así que métete y sólo tengo que agradecer a nación zeta que me lo ha pasado en un clic cómo hacerlo porque yo no tenía ni para jolera idea así que nación z muchísimas gracias guapísimo dicho esto gente suscríbete si no lo estás que me ayuda un montón activa la campanita para que te den todas las notificaciones del canal que ya lo estáis viendo que estamos subiendo contenido casi diario y darle botón de like para que se posicione el vídeo y lo vea todavía mucha más gente y podamos crear ahí una comunidad importante así que nada gente vamos a mostrar cómo podéis ver la reliquia de fe y empezar a coger los fragmentos ojitos o metéis en leyenda o ponéis cualquier leyenda vale cualquiera de yo ahora mismo me puedo poner a todas menos a face vale no os pongáis a face podéis poneros cualquiera yo me pongo por ejemplo a red y le dais aquí a este botoncito vale no voy a quitar la cámara de aquí para que lo veáis aquí al botón de cambiar leyenda le deja cambiar de leyenda yo y le dais a face vale le vamos a dar a face y aquí está gente al lado derecho debajo de informaciones de aspectos ya vemos arma icónica ojitos chavales porque ya lo podemos ver nosotros y ver todo lo que nos quedó por ver y cómo se consiguen los fragmentos mira ya yo tengo dos ojitos gente entonces nivel 1 vamos a ir a verlos y ahora os muestro nivel 1 vale vamos a verlos todos nivel 1 son máscaras de color y luego recursos legendarios una pose gente que se llama cuatro filos preparados ahí lo estáis viendo que saca las garras en el banner bastante bastante guapo seguimos un emote vale para cuando estamos en el lobby que saca las cuatro garras las tres garritas y el destello está bastante chulo también y luego los marcadores hay tres marcadores eliminaciones dos mil y pico evidentemente es mi main pero si os fijáis en la parte de arriba de la garra luego la parte media de la garra y la parte de abajo de la garra o sea que los tres forman toda la garra para que se vea en tu banner vale los marcadores pasamos a nivel 2 aquí ya estamos con un color en la garra vale que es la textura de bueno un color luego aquí tenemos la primera insignia constelación 1 esto se llama pesadilla y esto se llama constelación 1 que es la primera insignia para los banner vale para que la mostréis a los en el banner vamos con la textura que se llama llamarada solar que simplemente un recolor pues tipo naranja y blanco bueno aquí la podemos ver vale está bastante bastante chula ahora veremos más detenidamente luego pasamos los recursos legendarios y es núcleo de acumulación es otro banner con las cuatro garras ahí abajo está bastante guapo y una constelación arriba increíblemente guapísimo vamos con el recurso legendario que es una frase de presentación vale que fue cuando elegí el personaje la vamos a escuchar de está bastante chula la verdad vamos con el nivel 3 ya tenemos aquí otro color vale otro color de garra vamos con el efecto que es este el que vimos ayer de los rombos que está bastante bastante guapo y ahora vamos a ver el efecto que se llama por ciento electrificado y ahora vamos a ver el galaxia que es como una llamarada solar aquí lo vemos gente está impresionante de guapo la verdad yo creo que todos vamos a ir a por esto y si no eres mente fey te vas a ser mente fey porque esto es una salvajada gente la primera reliquia tan versátil con razón los de peces tan cabreados otra fase de gestos de espera es objeto un gesto de espera una frase bastante guapa vamos con el nivel 4 ya aquí se pone interesante la cosa tenemos primero una constelación 2 otra insignia vale que se llama constelación 2 luego tenemos ya tenemos animación vale es gris pero ya tenemos animación en azules los filos luego pasamos con efectos básicos que es lo mismo vale pero un poquito más animado luego la textura que se llama mantis evidentemente está verde están bastante guapa gente este color verdito y vamos a los recursos legendarios aquí tenemos tormenta de cuatro filos que está bastante bastante chula mirad cómo la vamos a ver de nuevo porque no tiene desperdicio ahí está saca la a estas la gira la se girar la divide en cuatro la lanza como si fueran shurikens y la vuelve a recoger impresionante gente la verdad que está impresionante vamos a ver el siguiente es otra órbita de fragmento es otra otro gesto vale para el banner está bastante guapo también sonido de arma icónica ojito vale y aquí tenemos constelación que es un holograma vale un graffiti bastante guapo también pasamos a nivel 5 se pone la cosa interesante y vamos con esto que se llama rompe mandíbulas ya se pone tensa la cosa está bastante guapo los colores está bastante chulo la verdad seguimos con una singularidad oscura que es un banner vale que ya veis cómo se abre ahí con los rayos como si fuera la garra y arriba tiene los tres orbes esos que le evitan bastante chulo y ojito gente a esto info de eliminación de constelación esto es lo que va a hacer es que cuando tú matas a alguien tu nombre va a aparecer ahí en medio para que lo vea todo el mundo con tu nombre animado es una info para cuando tú matas a alguien o sea está increíblemente guapo esto me ha encantado porque esto también había en un juego yo jugaba y sabía espectacular cuando matas a alguien y todo el mundo lo puede ver vale en la partida vamos con la textura oscuridad que básicamente es un recolor pero está bastante guapo es como más moderno me gusta mucho y vamos con el efecto que se llama nocivo gente mira el efecto rayos verdes unas de luz encima de la empuñadura unos puntitos para este increíble gente el que se inventó todo esto la reliquia vamos subirle el sueldo colega vamos con el nivel 6 el último ya se pone interesante se llama sónico se pone bastante interesante esta tiene una animación como de música encima de la empuñadura ya los rayos son más más consistente y también la animación seguimos por aquí o visto gente que esto se llama gesto de combo de constelación estoy casi seguro al 100% que así es como va a pegar fey en partida a la gente o sea a los otros a los enemigos porque empecé cuando tú haces las animaciones saca pues a lo mejor la garra y le pega o saca una vara y le pega el personaje y esto va a ser para tú pegarle al personaje en pegarle puñetazo vas a hacerle este combo gente uno dos y tres golpes uno dos y tres golpes uno dos salta y el tercero impresionante impresionante seguimos gestos del lobby de constelación básicamente la tiene abierta la gira da machaca y la vuelve a girar bastante guapo el efecto ya sea más dimensional ya estamos entrando en cosas serias gente mirad esto qué bonito que es qué bonito que es impresionante los rayos lila y aquí sale humo negro de las puntas de la reliquia y vamos con el recurso legendario que es lo último que es el gesto de caída se llama rebote aéreo miradlo aquí lanza su reliquia la vuelve a coger mira la coge con ella da un par de haces la lanza y la recoge nuevo impresionante atención gente vamos a dejar esto aquí hemos acabado ya con los niveles atención os voy a decir cómo he conseguido estos dos tickets acordaros que hay dos tipos de tickets los grises y los dorados los grises son de emisiones gratis los durados son de paga ahora os voy a decir cómo se consigue cuando tú le das al botón aquí está vista del mundo que todavía no tenemos información de ello ya lo veremos más adelante y pone ventajas icónicas diarias consigue 100 puntos de actividad en misiones diarias y abre el cofre de actividad para ganar ventajas icónicas y luego pone pase batalla sube el nivel del pase batalla correspondiente para recibir ventajas icónicas si tú le das al de pase batalla te va a mandar al pase batalla actual pero aquí no hay tickets vale eso será en el que viene de la temporada 3 de acuerdo o sea que tendremos que ir subiendo niveles del pase batalla para que ir recogiendo tickets grises que más tenemos le vamos a dar aquí diarias es haciendo misiones y son las misiones que hacemos todos los días gente si os fijáis yo he cogido ya esos dos cofres y me han dado un ticket cada cofre de hecho voy a poner el trozo de vídeo porque lo grabé sin sonido no sé por qué para que lo veáis abre un cofre y me dan un ticket abro otro cofre y me dan otro ticket hay cuatro cofres aquí gente un ticket da cada cofre vale entonces cuatro cofre y podremos coger cuatro cofres al día si fuera por esta regla de tres tendríamos que esperar más de un año para coger la reliquia pero qué pasa que no sabemos si el siguiente cofre de 80 y el siguiente de 100 van a dar uno o va a dar más o también no podemos tardar tanto porque en el pase batalla también recogeremos tickets gente porque si no sería una fucking locura aún así no vamos a estar mucho en recoger los tickets y aquí es donde entra el segundo punto los tickets dorados si le damos pone cámara de la tienda los tributos y cómicos icónicos se obtienen en la cámara de la tienda y que es la cámara de la tienda la tienda de pago gente ya dijimos que iban a ser de pago si lo querías antes que nadie la reliquia y evidentemente aquí no hay porque no estamos en la tienda de la temporada 3 pero supongo que cuando llegue a la tienda de la temporada 3 por aquí habrá fragmentos dorados y tendrás que tirar a las skins para que también te toque esos fragmentos y puedas conseguir la reliquia antes o sea que habrá que gastar guita no sé si aparte también saldrán por esta parte con las gemas rojas que nos dan cuando gastamos dinero a lo mejor saldrán más tickets por aquí no lo sabemos eso una incógnita pero lo veremos más adelante cuando llegue la temporada 3 así que ya sabemos gente cómo se consiguen los tickets tickets grises 400 para la reliquia haciendo misiones todos los días y el pase batalla nuevo y tickets dorados comprando esquinas en la tienda vale así que está toda la información que os quería traer hoy ya sé que es muy tarde para este vídeo por lo menos en españa se la una y media casi las dos de la mañana pero lo tenía que hacerlo gente para traerlo antes que nadie muchas gracias de nueva nación zeta que es un crack espero que os haya gustado y evidentemente gente ir ya haciendo misiones ir cogiendo vuestros tickets para porque los podemos hacer ya para que tengáis la reliquia antes que nadie yo soy sanares esto es la información del día de hoy espero que te haya gustado acuérdate activa la campanita para que te llegue todas las notificaciones del canal que estamos subiendo todas las noticias lo antes posible para que os enteréis meteros al disco que estamos creando el disco nuevo para jugar todos juntos los directos los torneos y las salas y un poco más aquí me despido un saludito y nos vemos en el próximo vídeo directo adiós